Vean nomas las curvas Vean nomas las curvas aquí en la sierra Aquí en la sierra entre Guasabas y Moctezuma Una sierra muy bonita Bueno, viniendo desde Guasabas hacia Moctezuma Esta la entrada O esta para ir a Tefache Aquí esta Moctezuma, Tefache Aquí gana uno a la izquierda Dejamos la carretera número 14 La carretera estatal número 14 Para tomar la que lleva a Divisaderos, Tefache y Zagoripa Aquí vamos a ver las distancias Divisaderos son 33 kilómetros y Tefache son 40 Bueno, vamos rumbo a Tefache Procedente de Guasabas Esta es la carretera Para allá queda Moctezuma Y a 9 kilómetros, tan solo 9 kilómetros Queda Divisaderos Que también el municipio Uno de los 32 municipios del estado de Sonora Nos detuvimos aquí Donde están unas letras Unas letras turísticas Que se llama El Llano Este es un gigantesco llano Es donde uno va bajando de la sierra Baja a la sierra Antes de llegar a Moctezuma Y luego se dirige uno por la carretera número 20 La carretera estatal número 20 Hacia Divisaderos o Tefache Es una zona Es un llano Es un llano muy amplio Vamos para allá, así que le seguimos Bueno, hemos llegado a Divisaderos A 3 kilómetros hacia adentro Por aquí Queda Divisaderos Es uno de los municipios De el estado de Sonora Vamos para allá Como les venía diciendo De la carretera De Moctezuma A Tefache Esta es la entrada A 33 kilómetros Te está en el tronque Para que entres A Divisaderos Al igual que en los pueblos de la sierra No hay hoteles Hay casas rurales Una casa rural es la que te ofrece Es la que te ofrece hospedaje Y alimentos en ciertas ocasiones O sea que hay cocina Hay comida Casera Nosotros ya las experimentamos acá en En Bacerac No hay hotel Simplemente hay una casa rural Muy modestas Pero muy limpias Y buena atención Pues esta es la entrada a Divisaderos Aquí estamos ya en el poblado Aquí estamos en el poblado O municipio de Divisaderos, Sonora Es una de las entidades Una de las 62 62 municipios Del gran estado de Sonora Vamos por la calle principal Que es la Divisaderos de Colosio Esperemos encontrarnos con una placita Allá está la iglesia Oh, tope Aquí también hay tope, eh Como en todos los pueblos Estos no pueden faltar Estos no pueden faltar ¿Verdad? Ahí están las letras gigantes Ahí están Las letras turísticas de Divisaderos Esta es la plaza Estamos en el municipio de Divisaderos Estamos en el municipio de Divisaderos Un municipio que está ubicado Por la carretera número 20 Eh, de carretera que va de Mucuzuma Hasta Guaripa Y ahí llegando en el tronco Estos tres kilómetros Desde adentro Ahí está su plaza pública Sus letras gigantes Y aquí es la La iglesia de Nuestra Señora del Carmen Que está ubicada precisamente En el frente De la plaza pública Espeaches Ahora vamos a hacia su platita En la calle principal La de de Adaldo Colosio Aquí está Palacio Municipal las oficinas del ayuntamiento municipal y podemos ver que esta no es la excepción pueblos tranquilos limpios, tapaditas bien cuidaditas bien conservadas Rodonda por Sonora le lleva hasta su casita ciertos pueblos para que vean que existen y para que vean las ubicaciones de estos pueblos en que parte del estado de Sonora se encuentran en este kiosco y también como todas partes era gente muy amable muy saludable ahora si llegaran a venir aquí aquí también hay casa rural no hay hotel se le llama casa rural donde uno se hospeda como si estuviera uno en su casa e incluso si no hay aún un restaurante donde ir a comer pues ahí mismo puede adquirir los alimentos uno bueno señores seguimos en ruta vamos al tepache de aquí queda en corto nos dimos al tepache de ahí a Zaguaripa ya una ciudad un poquito más grande y si ya lo permite vamos a Aribechi ahí donde está el kiosco número uno el kiosco más chingón del estado de Sonora aunque es una réplica ¿no? pero eso no le quita méritos nos vemos nos vemos bueno vamos a dar una una rodadita yo agarro los mismos los cunes y me los cuse que voy a pasar a los mismos así es una rodadita aquí por Divisaderos Policía Municipal siempre vigilia ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, ahí están las letras turísticas de Divisaderos Sonora, div son Divisaderos Sonora, abreviado. Vean nada más que bonito este árbol, el árbol del Palo Verde, muy florido, bueno pues ya nos retiramos, nos retiramos, ya después de haber dado una vueltecita, aquí por lo que es Divisaderos. Esta es una de las calles principales de aquí, los Divisaderos. ¡Suscríbete! Este es el Palacio Municipal. ¡Suscríbete! Música Vieja, ya que acabo el agua Saca los garrafones vieja Y ahí que le cerro el agua ¡Va al agua! ¡Que no hay nubes! ¡Que ocurrencias! ¡Fuego, pocura! Esta es una forma muy peculiar de anunciar el agua Bueno, vamos de salida hasta la calle de entrada o de salida según las circunstancias Es la Luis Donaldo Colosio La que va al entronque Y te atraviesa todo lo que es el pueblo Ahí está el arco de bienvenida ¡Buen viaje! Este es el arco de bienvenida de Divisaderos y este pueblo está por la ruta de la sierra Es un pueblo fundado en el año de 1932 Es relativamente joven ¡Córtale, Chavo! ¡Córtale, Chavo! ¡Córtale, Chavo!